un cuarto de libra de ají en vaina, media papa harinosa, una cebolla, cuatro dientes de ajo, un tomate, dos tacitas de caldo de pollo, perejil, apio, arveja y media cucharada de pimienta. Empezamos entonces con la preparación. Vamos a primeramente a pasar por agüita caliente, nuestro ají, primeramente el proceso del ají, agüita caliente, después limpiamos, después de que limpiamos trituramos y este es el resultado. Bueno, hemos explicado tantas veces, la gente ya tiene la idea. Ya tiene la idea. ¿Le echamos todo aquí? No, en esta ocasión, mira, voy a agarrar y voy a sofreír aparte de nuestro ají de panza, porque cuando vos agarrás y cocinás junto, es como que más amargo. Entonces lo que quiero es que haga una cocción, digamos, ¿no? Una cocción previa. Que no quede amarguito. Que no quede amargo, ¿ya? Ahora vamos con el sofrito. ¿La panza la herviste? De lo que es la, de lo que es el ají de panza. La base está. Aquí va nuestro ajo. Mucho ajo molido. Ya. El ajo para quitarle también el quiabó de la panza un poco, ¿no? Sí. Y aparte de eso, la panza tiene que estar bien hervida. Bien hervida. Porque así no es chinela, es dura. ¡Ja, ja, chinela! Sí, es dura. Es suela de chancla. Más o menos, ¿ya? Bueno, pero ¿se le cambia el agua? Porque yo he visto que hierven, le quitan después el agua y la vuelven a herir. Mira, en este caso, viste, ¿no ves? Hace rato, ya la puse a hervir previamente. ¡Ja, ja! Ya venía hervida, pero se guía dura y estaba como... Ah, ya. Hasta que ablande, entonces, le ponemos a hervir hasta que ablande. Sí, hasta que ablande, ¿ya? Buen dato. Quitamos ya nuestro ajo. Que no se queme mucho. Que no se nos queme y agregamos la cebolla. Ya, seguimos con nuestro sofrito ahí y vamos poniendo ya lo que es los condimentos. Ya, ahí está la pimienta. Me da cuenta que no soy zurdo para cocinar. Por ejemplo, nuestra receta pide dos tazas de fondo de carne. Ya, yo le pongo fondo de carne, de hueso, de pollo, lo que ustedes tengan en casita. Si no tienen ninguna de esas opciones, usamos el caldo de gallina cristo. Muy bien. ¿De gallinita? Sí, de gallina o de res, de lo que tengan. Lo que le guste, digamos. Como vos dijiste hace rato, es un poquito de saboridad a la pancita. Entonces, tenemos que aportarle sabor de otra forma, ¿ya? Entonces, ya le hemos echado lo que es nuestro condimento. Te cuento que salpica el aceite. Sí, pero es del ají, del ají. Entonces, vamos a esperar a que dore esto para seguir nuestro procedimiento. Y vamos picando la pancita. Vamos picando la pancita. Ya no entra, pero ya se atora uno. Claro, así es. Bueno, vamos cortándolo así como bastoncitos a la pancita hervida. A la panza. Hicimos lo que era el ají, procesarlo y ponerlo a sofreír un poco para que no esté amargo. Después nos fuimos con lo que es el sofrito, el ahogado, aceite, cebolla, condimentos. Y ahora vamos con lo que es el tomate rallado. Ya. Ya, la cebolla estaba también rallada, ajo repicado y ahora estamos con el sofrito, ¿ya? Para ir adelantando, nos vamos a nuestro ají. Si pueden dejarlo más tiempo el ají procesado en el juego, mejor. Aquí por la rapidez de la tela y demás, pero es mejor dejarlo un ratito entonces. Exactamente. Porque es que se hace más que cuando uno lo mantiene. Cambia el sabor. Así. Cambia el sabor de crudo a bien cocido, cambia el sabor. Ah, rico entonces. Sí. Ahora vamos con la alberta. La alberta, la panza. La panza que solo hay que cortarla y lavarla nada más. No, agarramos, la hervimos previamente porque a veces viene muy dura y entonces la hervimos. ¿Cuánto tiempo hay que? Corre, limpieza, hasta que ablande. Hasta que esté blandita. Hasta que ablande. Entonces, como es una carne un poquito insípida, ya, dije dos tazas de fondo, ya sea de carne, de res, de gallina, de mexicanos. Ah, en eso hay que hacerla hervir para que ablande y tenga sabor. Sí. Y ya después se junta aquí con el ají y ya está rica, sabrosa. No se le echa nada directamente, ¿no? No, 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 exacto. Con un rico fondo, hacerla hervir, ablandar y ahí. Así es. Y ahora, para que siga ya hirviendo, terminando ya de mezclarse todos los sabores, agüita y para que nuestro ajícito de panza o cualquier guisado que hagan en casa, no tengo, o sea, tengo un poquito de, ¿qué se llama?, vitaminas, cosas así, agarramos un buquete, armamos el buquete y echamos a nuestro panza. Primera vez que veo eso, primera vez que veo que hacen eso, qué interesante. Es que a veces, por ejemplo, el hay lo que es papa, solo la pancita y una arveja no tiene nada de vitamina. Ajá. ¿Ves? Entonces, nosotros, bueno, al menos yo siempre procedo a echarle algo así para que también puedan comer los mismos. También le debe proporcionar también sabor y olor, también aroma, ¿no? También. Muy bien. Cualquier verdurita que tengan en casa, hacen eso. Un amarre, un amarre, un amarre, ¿no? Un amarre, ¿no? Nosotros en la gastronomía le llamamos un buquete. Un buquete. Un buquete. Un buquete. Muy bien. Eso sería. Un buquete. Perfecto. Muy bien, ahí esperar. Esperar a que cocine, a que cuesta. Cuando esté cocinadito, cuando esté hervido, esté mezclado los sabores, procedemos a echarle la papita apretada. Perfecto. Otras personas le ponen en cuadritos, como quieran, pero mi forma mía, mi estilo es apretar Forma suya de sí. Ya, muy bien.